El Papa sabe muy bien en quién lleva la razón en esta guerra con los portugueses. ¿Y Francia en la guerra? Cuando las clases sonarán en cinco horas, nos prenderán la vida. Quizá deberíamos hablar el idioma del reino que nos vamos a repartir. ¿Nucrecia, qué ocurre? Hay una conspiración para matar al rey. ¿Creen que yo sea la mano ejecutora? ¡Ey, cuidado! Antonio, ¿tú eres Antonieto? Mi nombre es Antonieto. Yo soy francés. ¿Habéis recuperado el mapa? Águila Roja, eminencia. Ha subido aquí a alguna mujer. ¡Ayuda, por favor! ¡Aguila Roja! ¡Joder! ¿Qué te pasa a ti ahora? ¿No puedes seguir? ¡Aguila Roja! ¡Aguila Roja! ¡Aguila Roja! No soy ningún héroe. Solo soy un simple maestro. ¡Ey, Kain! El desquilo de las españas. ¿Está en nuestras manos? Sí, ¿no? ¡Gracias!